Y se graba el amigo mentado como a Cristian Arribanguelo Viejo Andamos haciendo ruido, vemos con todo el equipo Con el barro por un lado, chiquilín se planta el tiro Mi compadre ni se diga me sigue pa' todas parites Y solitos nos pintamos pa' la fiesta y el desmadre Al camaro deportivo voy pisándole macizo Al sentir la adrenalina con los gustos del amigo Tengo miles de pretextos pa' escuchar música en vivo Que se jalen callejero y no falten los activos Y aquí mi sol es imporivo, no se pone ni está de oro Y mi porre está pura verga, si le caigo bien a todos Finas amistades, rinjan si las necesito Un saludo a donde quiera, que ande mi compa el flaquito Y así salen los activos mi compa Ya se vino el calor, semana santa ya llegó Que sea lista en la plebada, que arrancamos para masa Quiero a todos bien a tiro, me daré una destrapada En un ya te doy la vuelta, mi güerita me acompaña Soy el sencillo, soy calmado, soy el amigo mentado Y lo ando de presumido, me navego un perfil bajo Si las cosas se me han dado, es porque le hemos chingado Aunque esté de amanecida, me levanto muy temprano Y aquí mismo les informo, que no se pone una lista de oro Y me importa pura verga, si les caigo bien a todos Finas amistades, rinjan si las necesito Un saludo a donde quiera, que ande mi compa el flaquito Un saludo a donde quiera, que ande mi compa el flaquito